capitan con orejitas el capitán con orejitas hay que subir este video a la deep web chicos, este gameplay va directo a la deep web directo, directo capitán con orejitas la va a de hecho allá, en la deep web también hay censura No, en la Dweb pueden censurar eso también A censurar, tortura, no Esto lo censuran O sea, hay asesinatos de descuartización Pero Minecraft no puede, no puede Es de categoría hardcore, en la Dweb Categoría ya demoniaca O sea, censura, censura ahí en Dwebs Categoría Ya no es humano Categoría de líneas Demoniaca Categoría sin valores Sin sentimiento, por Este inmediato se va sin proteger su cama Pobrecita Demoniaca ¿Qué pasó? Capitán Orejitas Aprobará tu video Te banean No, más bien, ellos te denuncian Si sobes Bad Wars A la Dweb a las Marianas Te denuncian Porque el contenido Ofensivo Lo que ha tenido Violento A los asentiros Los liberan Pero no, todo suave tu verbo A la Mariana El juez pierde la cabeza Ay, sí, Dios La madre La mierda La Mariana Estoy como vayendo para los azules Tranquil, peligroso, peligroso es la verdad vergueros Lo de la diva te denuncian ante la FDI Esta es la más morbida de peligroso Eso ya ni Dross hace su video Este ya es este Esta es una cloaca humana Vámonos, 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 vámonos Ah esa pata, ya vamos Vamos a matar, suena, suena ¿Tienes pico o algo? Tengo pico, tengo pico Yo creo que lo pongo acá, que verga Está molestado con su amigo y se ha ido Te lea tu sol, le dice, te lea tu sol Le dice que me eche Ya rompí ya Ya rompiste? Canta gurijas Te pasan al psicólogo, lo de la Dweb Va a tener, te dice que Estás enfermo, si estás enfermo Toma Si quieres meter a tu religión, a la religión después Todo el de la Dweb Todo el de la Dweb El Taki se cae a risa A ver el Taki, pero el puto... No llegamos, creo Uff, uff, me salvé, me salvé yo solo Puto, ¿tienes TNT? Vamos a seguir para comprar TNT No, no lo tengo Les caemos nomás ¿Qué pasa, P? Porquerías Hagan algo, pegan algo No saben, no saben que... Cómo reaccionar ante la T... ¿Los matamos primero o cómo? A ver, tú mata, tú mata No tienen cama, no tienen cama O no sé, esta no es, no sé Puta, me mataron Puta, me mataron a mí también, que verga Oh, si se mamaron Oh, pero no, no, no sé si... Ese era, no, ni siquiera era su isla Más estupido es Vale, no tengo nada ahora Puta, no sé cuántas diamantes tenía, creo que no lo sé Que imbécil, imbécil Cuanta estupidez Quedan solamente Un azul y los grises ¿No podemos ganar esto en realidad? Los grises no... Aunque en realidad, para que los grises hayan roto... Esta huevada, la opcional tiene que estar recontrado pez Tengo miedo Ya, pero ¿dónde están los grises en primera? Arriba, arriba, el azul está arriba Ya, tú por ahí, yo por ahí El gris, 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 no, 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 no Puta, un gris no va, huevo ¿A la isla? A la toce, a la toce A la toce ¿Dónde está el azul? Ya lo cago ya Y ahora huevo ¿Sabes que lo meches? No lo meches, no lo meches No huevo, me meto Me matame, me matame, me matame Puta, enserio huevo Quedo yo un azul Cuando tú avanzaste, salto huevo Esta que porquería Ya, voy a ir a gris, ya si no ya fue Pelea final Destino final, parte 3 El regreso de la monja epiléptica Hablando de la monja, ¿ha visto que ha salido una película de la monja que se cago un chingo? ¿Qué cosa, qué cosa? Un película de terror que se llama la monja Y dice que ha salido, da un chingo de miedo, ¿has visto? Hay que ver, hay que ver La monja 666 La monja De la vi... ¿Dónde está su isla? No tengo nada que perder, en realidad quedo yo contra un team con huevos Ah, ya te pillé, ya te pillé un pata, ya te pillé un pata Está arriba, arriba estoy yo Es su isla, ¿no? Te pillé perdí, creo Dale, persiguete, persiguete ¡Tama, Leon! Ya fue, pe... Dale, pa, 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 pa No.